El amor que juraste fue simplemente una mentira De aquellas que duelen, de las que lastiman Que te dejan en la soledad perdido No te tienes que disculpar Solo sal por donde entraste Que bien que jugaste, que te la pasaste Sin tener que perder solo una partida Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Aunque te sueñe mi alma Y te suplique el corazón Y te voy a olvidar Nunca regresarás Aunque me llore la luna y me atormente esta canción Que bonito es quererse bien Y dejar de hacerlo es justo Lo que no se vale, lo que no se debe Es tener la sangre fría y traicionarse Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Aunque te sueñe mi alma Y te suplique el alma Y te suplique el corazón Y te voy a olvidar Nunca regresarás Nunca regresarás Nunca regresarás Aunque me llore la luna y me atormente esta canción Nunca regresarás 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 Gracias por ver el video.